No sufras más mami, que yo aquí estoy pa' ti Solo vente que aquí, la pasamos bien rico baby hasta mañana El estero está que explotan ya más, y yo ansioso de ver como bailas Sabes que chimbalo, pasadas conmigo, y por eso tú me llamas Bien ganosa y sedienta de mí, que nos volvemos hasta mañana Que nadie como yo te calma Y por eso tú me llamas, bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana, que nadie como yo te calma ¿Qué te parece? Si te hago un par de trucos pa' que no te estreses Y si un poquito más te olvido al bobo ese Yo te voy a dar baby lo que tú te mereces, que yo te bese ¿Qué te parece? Si te hago un par de trucos pa' que no te estreses Y si un poquito más te olvido al bobo ese Yo te voy a dar baby lo que tú te mereces, que yo te bese Te llamas, de ti recibo a la madrugá, diciéndome que estás toda mua Queriendo que le llegue a la casa, que por favor no te volve nada Ay que por favor no te volve nada Y por eso tú me llamas, bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana, que nadie como yo te calma Y por eso tú me llamas, bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana, que nadie como yo te calma Y por eso tú me llamas, bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana, que nadie como yo te calma Cierra tu mente y elimina, lo malo que traes encima Palcora y silocaína, guaro es la vitamina Ese man pa' qué Deja ya el estrés Enrola y aprende Date cuenta que Ma tú me matas Tu dios de rumbo me recuerda a la mañana Tus besos saben rico como un vaso de caña Cuando lo hicimos te reaste en mi alma Yo soy leal y tan real como mis ganas A tu cuerpo, a tu sexo Todo en exceso Tan transparente como el agua Y tus ojos bellos, yo no te miento Y no es secreto Y por eso tú me llamas, sí Bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana Que nadie como yo te calma Oteja O-O-U-E-M-G Wafu Music Y por eso tú me llamas, sí Bien ganosa y sedienta de mí Que nos volvemos hasta mañana Que nadie como yo te calma Kira, baby Yeah O-N-G O-N-G Te jala, te jala. Waffle Music.